Claro que sí, mira, este fin de semana tuve la oportunidad de entrevistar a Gaby Espino y su esposo que estuvieron haciendo la firma de unos calendarios espectaculares de Gaby para el año 2010 pero mira, vamos a ver qué es lo que dijeron estos dos porque están aclarando los rumores de que si se separaron, si se unieron, si está Jean-Carlo en el medio o no. Vamos a verlo. Calentación. ¿Qué fue lo más difícil de hacer este calendario? No, me lo gocé por completo, lo disfruté muchísimo, así que no, no, no fue difícil. Pero a ti Dios te ha regalado de todo ese cuerpazo, salud, belleza y novios, ¿no? Amén, claro que sí, no, esposo. Esposo y todo. Claro que sí. Cansada, harta de que te digan que estás con Jean-Carlo. Cansada y harta, ay, no, mentira. Estoy muy bien, tengo un esposo maravilloso, estamos juntos de nuevo, yo creo que, como hemos dicho siempre, crisis es sinónimo de oportunidad y cuando hay amor de verdad, pues vale la pena intentarlo de nuevo. Este ha sido un año de muchos altos y bajos, ¿no? Pero lo más importante es que estoy junto a mi mujer, junto a mi esposa, mi hija, otra vez la familia junta, ¿no? Yo creo que se especularon muchas cosas, pasaron muchas cosas, pero nunca faltó el amor entre nosotros, nunca se rompió esa comunicación, tenemos una bella bebé y estamos felices, creo que estamos más felices que nunca, porque creo que esto nos hizo crecer mucho a los dos y estamos como más unidos que nunca. Y lo más difícil de todo esto siempre, el chismecito, la cosa, Jean-Carlo Canela en el medio, ¿cómo se sentía con esto? No, vale, pero es que fíjate, la gente no se lo... Yo estuviera Jean-Carlo aquí, o sea, y platico, hablo, yo con Jean-Carlo lo conozco y esto yo creo que él no fue el problema, ¿no? El problema fue con nosotros. Ok, una pregunta, señores. Ellos dos, tú estabas allí, ellos dos se veían contentos de que realmente se aman, se quieren, se respetan. Se respetan y se aman hasta los... Mira, cuando tuve la oportunidad de hablar con los dos separados, los dos demostraron que estaban muy enamorados. De hecho, no salió en el SOT de este, pero cuando yo le pregunté a él, ¿tú realmente pudiste perdonar? ¿Tú pudiste, o sea, rehacer tu vida con Gaby otra vez cuando los dos tuvieron amores? Porque él dice, yo tenía mi pareja y ahora mi pareja ya está... ¿Y por qué le hiciste esa pregunta a él y a ella no se lo hiciste? A ella también se la dice, de Jean-Carlo Canela, de que si por fin estaba o no estaba. Pero a él sobre todo, porque cuando él dice que él perdonó y él dejó a su pareja que la pareja le... Yo creo que ambos se han perdonado y creo que fueron bien honestos contigo. Claro, por supuesto. Y no le preguntaste si le daba miedo ya después cuando ella entró a una producción, todo esto de la distancia. La distancia, que de hecho ellos se separaron fue por la distancia, básicamente. Así que yo también le pregunté a él, o sea, que entonces ahí si cabe el dicho de amor de lejos, felices los cuatro, se echó una carcajada de risa. Felices, feliz, feliz se los trae. No, porque eran los cuatro, porque él tenía a su mujer y Gaby a los cuatro. A ver, ¿qué pasó con Fernando Carrillo? El hermano que te dijo, que yo sé que nos traje ese chico. Dime rapidito, ¿qué fue ese regalo que te dio Gaby? Oye, Gaby Espino, cuando estaba firmando los calendarios, me regaló esta tarjetita de crédito porque Jean-Carlo Canela parece que le dejó un saldo acá y me puedo ir a comer con ella. No, mentira. ¿Por qué me lo he dejado? Por eso es que nadie te... Gracias, Raúl. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.